Hola ragazzi, soy Rafael y ahora me encuentro en un bajo físico. Yo amo, amo la comida y odio, odio los deportes. Hoy, primero de mayo de 2020, peso 100 kilos. Me siento lento, flojo y sin energías. He decidido cambiar mi situación y documentar mi progreso aquí en este canal. Mi objetivo, bajar 15 kilos en tres meses antes de mi cumpleaños. Mis armas, la dieta, el ayuno intermitente y las actividades. Esto es Proyecto Metamorfosis. A empezar. Buenos días. ¿Cómo estás, ragazzi? Me acabo de despertar. Este es el primer día de la transformación. Vamos a empezar con una ducha fría. Vamos a hacer unos ejercicios en la mañana. Y vamos a tomar un desayuno bien simple. Les voy a hacer ver. Voy a mentir. Esta parte es la que más detesto. Pero, bueno, se siente bien uno después. Hay que pensar y focalizarse en eso. Pero, es un dolor al inicio. Pero después de los primeros 10, 15 segundos, ya deberías estar acostumbrado. Así que vamos a empezar. Cuidado. Voy a dar un poco de espectáculo. Voy a dar un poco de espectáculo. Lo que les comentaba de la mejora de la circulación, no sé si pueden ver, pero toda tu piel se vuelve rojiza. Este es el primer impulso que tiene la sangre. Sal a la superficie para tratar de ayudarte a mantener tu calor, tu temperatura. Pero después de un rato regresa porque el frío obliga a tus vasos sanguíneos a constringirse y entonces a llamar de nuevo toda la sangre a las zonas más importantes, que es la zona de los órganos, la cabeza. Entonces empiezas a tener frío en los dedos, pero en la ducha fría el tiempo es tan corto, más o menos yo me ducho en un minuto y medio, que no lo sientes. Pero lo que sientes es que también tu respiración mejora de golpe. El primer instinto que tengo yo cuando entro a la ducha fría es toser por algún motivo. Y después todo está bien. Así que primera parte del primer día ya está hecha. Nos vemos después. Así que saludos. ¡Qué rico! Bueno. Hoy día, como la importancia de hacer la dieta es quitar tu mente de la comida cuando tienes hambre, acá tenemos un buen proyecto y es primavera y empieza a salir toda la vidita que dice yo también estoy acá y hay que arreglar un poco el jardín. Así que vamos a cortar toda esta pared de plantas. Vamos a bajarla un poco en altura. Vamos a limpiar todo el suelo, limpiar de las hojas y ya. Creo que esta pared nomás ya me va a llevar una hora, hora y media. Así que con eso nos vamos a quitar la mente de la comida. Lo importante es eso. Tienes que engañar a tu mente. Tienes que engañar a tu mente. Como en todas las cosas, cuando recién empiezas necesitas una pequeña curva de emprendizaje. En este caso nos hemos dado cuenta que si estás cortando con una cortadora eléctrica, ten cuidado que el cable no termine en las cuchillas porque te lo corta. Así que ahora hay que volverlo a conectar. Bueno. Para reconectar un cable eléctrico, primera cosa, desconectar la electricidad de la casa. Así no te electrocutas, que ya nos ha pasado. Segunda cosa, pelar los cables por ambos lados. Pausa. Chimete una hora. Colores. Seguir los colores. Este color con este color. Haces un pequeño... No se puede decir esto. ¿Cómo se dice Capitán Uncino en español? Capitán Puck. Yo creo que... Haces un pequeño anzuelito. Los juntas así. Y después empiezas a darle vuelta alrededor de uno. Y alrededor del otro. Garfio. Capitán Garfio. Esta es la forma más resistente de hacer una conexión. Porque muchos agarran nomás, hacen la punta y le dan vuelta así. Pero de esa forma, si hay un buen jalón fuerte, o le has puesto bastante cinta, o se va a romper la conexión. Entonces hacemos esta. Después hacemos esta, respetando la distancia. Puntamos. Le vamos a dar vuelta. Le vamos a dar vuelta también aca. Más o menos quedara algo así. Una vez que tienen esto hecho. Le vamos a dar vuelta alrededor de un cable. Le vamos a dar vuelta a un cable. Tienes solo a tener mucho silencio entorno. ¿Por qué ha hecho un voice over un otro día? Le voy a explicar un trabajo que estaba haciendo. Un ejercicio. Entonces, he registrado el teléfono para ver lo que estaba haciendo. Y, por eso, he registrado con el teléfono la voz. El primer día ha sido desastroso. Sigo teniendo hambre. Me siento cansado. Pero cansado porque he hecho actividad. No cansado porque no he hecho actividad. Así que, es normal. El primer día siempre va a ser más difícil. Yo cuento que hasta el tercer, cuarto día, mi estómago va a seguir pidiendo comida. Pero después de entonces se va a achicar un poco. Entonces me va a facilitar este proceso de dieta y ayuno intermitente. Pero, bueno, lo voy a tener informado sobre lo que pase más adelante. Pero gracias por apoyarme hasta ahora.